¡Hola, Vita! ¿Qué hacen? Mi amor, tu mamá y yo necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes a chantajear a alguien. Ah, claro. Como yo puedo conseguir lo que sea, soy experta en chantaje, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué necesitan? Vas a querer algo a cambio, ¿verdad? Sí, ya sabes. ¿Para qué me preguntas? Un mes sin castigos. ¡Má, eso es mucho! Acepto. Está hecho el trato y ya no hay machetas. Se agotaron las entradas para el concierto de Gloria Trevi, pero una de mis amigas tiene dos. ¡Quítaselas! Con gusto. ¡Hola, vengo! ¡Má, no creo que pueda! Esa señora es muy... Listo, ya está. Dos sentadas y nos debe un carro. ¿Que nos debe un carro? Ya sabes, por los daños psicológicos. ¿Cuáles daños psicó... ¡Ay, mi cabeza! ¡Estos! Gracias, mi amor. Pero ¿cómo que no salieron las noticias más? Y yo las vi. Yo vi cuando su papá prendió el televisión. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Estás inútil, mijo. ¿Qué? ¡No entiendo! Su papá se la llevó. Como no la dejé irse a vivir con él, se montó todo un espectáculo y nos engañó. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, ma. No sé. No sé dónde buscarla. Yo tengo la persona perfecta que puede ayudar. Ya la llamé. ¿Quién o qué? ¿Buenas tardes? ¡Ah, no, bueno! ¿Qué? Úrsula es muy buena rastreando gente. Me encontró a mí. Ricardo llamó diciendo que no tenía dónde dormir y le diste nuestra dirección. Es que sentí feo. Es inútil. Hablando de inútiles, ¿dónde está Josué? Está de vacaciones en Hawái. No, ya estoy aquí. La señorita Victoria me paga triple en caso de salvarla de amenazas. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Si no es mucha molestia, ¿puedo ayudar? Sí es. ¡Basta! A ver, dinos. Yo tengo el lugar perfecto. ¡Joda, mami! ¿Se puede saber dónde estabas? Fui a comprar el regalo para tu baby shower para Gozené. Victoria, mi baby shower fue hace cuatro días. ¿Ya hasta subí video a YouTube? Ay, claro que no. Aquí en la invitación dice... Este... No, es que me estuve sintiendo muy mal y me dolía mucho la panza y no pude ir. Victoria, me tienen harta de sus mentiras. Tú y tu hermano me tienen chocada. Me tienen harta. Ya, pero cálmate, cálmate. No vaya a ser que te dé por parida aquí mismo. No, es en serio. Cada vez que les digo una fecha llegan en otro momento. ¿Nunca presten atención a lo que yo digo? Ay, claro que sí te prestamos atención, mami. Hola, ya llegué. Estoy listo para el baby shower. Ay, Dios mío. No, ¿saben qué? Ni les voy a decir nada. A ver, muéstrame lo que le trajeron de regalo a su hermano. Ah, yo le compré este osito. Tiene una H y una R. Ay, Ricky. ¿De Hugo René? Eh, no. De hola y rápido. Pero sí le queda. Ay, bueno. Muchas gracias, hijo. Está muy bonito. Al menos no es un orinal. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo un orinal? Ay, hija, pues es que ya tiene como cuatro. Allí en la invitación puse no orinales. Ah, ya, claro. ¿Tú qué le trajiste? No, yo nada, yo nada. Anda, hija, enséñamelo. Seguro está súper bonito. No, es que este, no, este... Ay, luego te lo enseño. Ya, es en serio, Victoria. Muéstrame. Es un orinal. Es en serio. Pero este suena, mira. Más relajante. ¿Se puede saber quién usó mi cepillo de dientes? Fue secado. Claro que no, Victoria. ¡Qué asco! Ya, en serio. A ver, ¿quién fue? Ay, bueno, ya fui yo. Pero ¿por qué te enoja? Victoria, eso son cosas íntimas. No puedes cepillarte tu boca con lo mismo que me cepillo yo. Ay, bueno, ya. ¿Qué tiene? Cuando me pongo tus calzones no te enojas. Victoria, ¿te pones mis calzones? Este, no, era broma. Hija, eso no se hace. Tienes que usar tus propias cosas. O sea que también usas mis cosas, Victoria. No, las tuyas no, ando a leer la cola. ¡Victoria! Victoria, que sea la última vez que usas mi cepillo o te pones mis calzones, ¿ok? Bueno, ya está bien. Entonces me quito los que traigo. ¡Victoria! Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se terminó una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Más, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostar. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees? A ver. No, ya, esta conversación se acabó. ¡Bú! Si me da cien pesos, rompo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. Oye, Victoria, ¿dónde está la pulsera de oro que me regaló mi mamá en mi cumpleaños? Ah, déjame la encuentro. ¿Cómo es mía? Pues yo que voy a saber. Ya, Victoria, es en serio. Es que se están perdiendo cosas de la casa. No estarás vendiendo cosas, ¿verdad? ¿Tú crees que yo necesito dinero ahorita? Sí, pero no ando vendiendo nada. ¿Qué más podría agarrar? Ah, mira, un reloj. Ma, ¿qué haces? Nada, mija. Estaba viendo unas cosas. Con que tú eres la que te estás llevando las cosas, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a acusar a tu madre de algo así? Que ya ni quien te crea. Ay, bueno, sí. Es que tengo unas deudas que pagar y ahorita no tengo dinero. Pues ponte a trabajar. Haz algo. No te llevas las cosas de mi casa. Yo que te di la vida, mija. Oye, Victoria, dame esos aretes que traes. Sí, pero este, ¿me das una parte, no, de lo que vendas? No, y deja todo sobre la mesa. ¿Esta mesa o la de las apuestas? No, ven aquí. ¿Puedo ir con ella? Es la broma. Escucha, yo me voy a encargar de distraer a todos mientras tú entras por la caja fuerte. El código es 333-445-556. ¿Entendido? Y te llevas todo sin que nadie te vea. A veces se me olvida que eres un bebé. ¿Se puede saber ustedes dos qué hacen? No, nada, aquí... ¿445-556-556? ¿Dijo números? Sí, es que lo estoy enseñando a contar. Muy bien, mi amor. ¿Pero cómo? Si él aún ni habla. Es que soy muy buena maestra. Pues, ¿sigue así? Sí. Es hora del atraco. Listo, ya me bañé. ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada, hija. El aparato falló y te electrocutó Josué más de lo que debía. Pero funcionó, ¿no? Ay, te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada. ¿Cómo dejas que me haga eso? ¿Me electrocutaron? Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código y que era algo seguro. Es un colador con papel de aluminio en la cabeza. Ay, bueno, hija. Lo bueno es que estás bien. Tú has hecho cosas peores. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Cómo meter a tu hermano en tu clóset a ver cuánto aguantabas sin comer? Estuvo gracioso. Solo aguantó un día. ¡Victoria! Bueno, ya está bien. Bueno, y ahora sí. No quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más. Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes... Es en serio, Victoria. Ay, ya. Está bien, está bien. Oye, Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Y ahora? Ay, me llegó un mensaje. ¿De quién o qué? Dice, esto aún no termina. Voy a ir por ti. Continuará fin de la segunda temporada. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada. Solo estoy un poco preocupado. Ah, qué bueno. ¡Victoria! ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Es que en la escuela me dijeron que lleva... ¿Es en serio? Ay, no es cierto. Estoy blomeando. ¿Qué pasa, Ricky? Te escucho. En la escuela me pidieron que lleve tres amigos para que cada uno cuente una anécdota sobre mí, pero... ¡Yo no tengo amigos! ¡No te rías! Ay, Ricardo, es que en serio, qué antisocial eres. No sé de qué te burlas. Tú tampoco tienes amigos. Yo sí tengo amigos. Tengo muchos. Ah, sí. Nombra dos. Tengo a Josué. Ajá. ¿Y a Josué? No puedes contar el mismo dos veces, Victoria. Ay, bueno, ya sí, Ricardo. Al menos yo tengo el Inmatch. Y ahí puedes hacer muchos amigos y yo estoy conociendo mucha gente nueva. Ya sé, yo también ya la bajé, pero ¿crees que quieran ir conmigo? Pues yo no iría, la verdad, pero depende de cada quien. ¡Victoria! Vamos, a ver, te ayudo a convencerlos. ¿Quieres quitarme mis amigos, verdad? Eh, no. Bueno, ¿y se puede saber tú con quién hablas tanto? Estoy hablando con los amigos que hago en Inmatch. Ah, ¿no será que te guste alguien por ahí? No, Vita, no es para buscar pareja, es para hacer amigos. Digo, puedes buscar pareja, pero yo busco amigos. ¿Tú? ¿Queriendo hacer amigos? Eso está raro, eh. Es que viven en varias partes de México y luego puedo conseguir cosas con ellos. Oh, ¿crees que me puedas conseguir un motor para mi camioneta? Solo hay en la Ciudad de México. Sí, claro. Ahorita le hablo a Felipe, es uno que conocí por ahí. ¿Pues de cuántos lados conoces gente? De muchas partes de México. Y no conocerás a algún viejito guapo por ahí que me quieras prestar. ¡Vita! Tú ya tienes a Vito. Bueno, pero igual ayúdame a abrirlo en mi teléfono, para yo también hacer amigos. ¿Y qué me vas a dar al cambio? ¿Es en serio? Ay, bueno, ya. Hola, buenas. ¿Hablo el banco? Ah, lo que pasa es que hay un cargo muy grande en mi tarjeta y no he comprado nada de chocolate. ¡No! Hoy es el día más feliz de mi vida. Hola, Zeki. Victoria, por favor dime que no usaste mi tarjeta para comprar un montón de chocolates. La usé para comprar uno, pero se me escaparon terceros detrás y compré mil. Victoria, no puedes usar mis cosas como se te dé la gana. Bueno, ya, perdón. Ay, por favor, ni quien te crea nada. Ay, bueno, Ricardo, ¿para qué vas a usar el dinero? Para la universidad, ni aprendes nada ahí. Para lo que se me dé la gana, es mi dinero. Ricardo, somos hermanos, tenemos que compartir. Pero si tú nunca me compartes nada. Porque hay que aplicar el dicho que dice, lo tuyo es mío, lo mío es mío. Así no va el dicho. Bueno, ya, esa fue la segunda última vez. ¿Cómo que la segunda? Me están hablando del banco. Bueno. Victoria, ¿compraste más chocolates? Es que se me acabaron los primeros... Disculpe, ¿me es Ricardo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? ¿Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa y me entero que te lo comiste en quesadillas? Ay, sí, fui yo. Pero, ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? ¡Era de una cabra terrorista! ¡Esa cabra ya me acabó! ¿Qué? Y el queso era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar. Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso. Bueno, está bien. Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya, solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! ¡Hola, preciosa! Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes. Estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? Nada, nada. Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es. Yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido. Yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, pues, amor a Cristo. Solo quería aclararlo. Jevic, tu hermano está muy triste. Qué mal. No, ya está en serio, hija. Te tienes que preocupar por él. Es tu hermano. A ver, ¿qué le pasó a Ricky? Se presentó en la academia de policía para ver si lo podían capacitar y no lo aceptaron. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas con alguien. No, que porque quiere ser policía. ¿Y con quién tienen problemas? ¿Qué tiene que ver, Ricky? Porque tienen problemas contigo. ¡Hijos de su... Pues yo qué les he hecho! Bueno, les he hecho varias cosas, pero ya fueron hace tiempo. Bueno, pues le dijeron que si no te vas a disculpar con el comisario general, no lo van a dejar entrar. Ay, pobre Ricky. No, Victoria, me refiero que te vayas a disculpar. Pero si yo no le he dicho nada. Bueno, una vez hice que lo despidieran y amenacé a su hija para que dejaran entrar a uno de mis hombres ahí. Pero nada más eso. ¿Qué hiciste qué? Pero no me voy a disculpar. Agarras tu teléfono, llamas y te disculpas ahora mismo. Ay, bueno, ya voy. Es que no puede ser, de veras. Listo, ya quedó. Ya van a dejar entrar a Ricky. Te disculpaste. Sí, bueno, lo amenacé otra vez. ¡Victoria! Oye, hija, me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero, gracias. A ver, a ver, a ver, a mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? ¡Contéstame! Pero si me acabo... Ay, me voy a ver lo que estás enyuda. Te estoy hablando. Pues porque no quiero. No, no me gusta hablar con la gente, no me gusta conocer personas y no me gusta hacer amigos. Pero tienes que hacerlo porque si no toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigos. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a hacer amigos. No, no, no tienes permiso. Pero si tú eres la que... Victoria Sotolongo queda arrestada por... Ay, ya sabía que eso algún día tenía que pasar. Los amo, familia. No pienso delatar a nadie ni colaborar con ustedes por una pena menor, así que hagan esto rápido. Por exceso de belleza. ¡Acadén! Ah, ya sabía que eras tú, Máximo, la broma. ¿Cómo estás? En este caso soy culpable. Estoy muy bien. ¿Crees que algún día alguien te quiera arrestar? Bueno, en el artículo penal 47 del código penal inventado por mí, dice que soy intocable. ¿Ni siquiera por la ley? Yo soy la ley. ¿Pero has hecho algo como para que te puedan arrestar? No, absolutamente nada. Yo todo por lo ilegal. Lo legal. ¿Segura? ¿Acaso estás dudando de mí, Máximo? ¿Me dices mentirosa? No, no estoy dudando de ti. Solo estaba preguntando, Vic. Ah, bueno. ¿Y a qué viniste? Quiero comprar un bote, Vic, pero nadie me quiere vender uno. ¿Te lo puedo conseguir? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para tampotar cosas? ¿Para sacar amigos del país? No es que yo lo haga, ¿eh? Nada más estoy preguntando. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, Má? Hazte cargo tú. Yo no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no. ¿Yo qué? ¿Otra vez? Cuidado con la murciélago, Vic. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, es de Chile. Es de Chile. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quieres? Quisiera que me... ¡Cuidado que se cae la lámpara! Ah, es de Chile. Es de Chile. Ya basta, Ricardo. ¿Qué quieres? Quisiera que me prestes tu tarjeta para comprar algo y te lo doy en efectivo. Bueno, pues me tienes que dar un 10% más. ¿10%? Bueno, no me queda de otra. Está bien. Ten. A ver aquí. ¡Ay, Dios! Me gasté todo. No, ¿cómo crees, Ricardo? Es de Chile. Es de Chile. Es de Chile, 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 ¿verdad? Es de Chile. Es de Chile. Oigan, hoy tengo el día libre, así que recomiéndeme cosas divertidas para hacer. Robar un banco. Es broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, es broma. No, me refiero a algo así como montar bicicleta. Ah, sí, eso es divertido. Puedes arrollar a la gente. No, hija, esa no es la idea. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué montas bicicleta? Nomás para pedalear y sudar. Guácala. No, mi amor, hay cosas que pueden ser divertidas sin tener que lastimar a alguien. ¿Como qué? Tener una tarde de té. Y calentarlo bastante para que se les queme la lengua. No, no, a ver, escuchar música. A todo volumen para que se encablonen los vecinos. Cortar el césped. Y echarle la hierba al de al lado. No, ¿sabes que contigo me rindo? ¿Qué pasó? ¿Con qué te rindas? A ver, me ha dado un ejemplo a Vic. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, bueno, mi cosa favorita en este mundo es maltratar a los hombres. Ah, mira, esa sí me gusta. Ay, Dios mío. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic, me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Ricky? ¿Quién? Estoy jugando a Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo. No, Vic, es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese. Listo. ¿Listo qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PVP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no llores. No llores. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vic? Ricardo, me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años. ¿Tienes 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo crees que te va a andar molestando? A ver. Niño. Niño. Se salió. ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Shh, cállate, mija. ¿Qué te da miedo a mi mamá o qué? Hombre, mija, yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí. A mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre, es en serio. No es broma. No la he visto. Por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, 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 ¿cómo estás? Que, que, ¿cómo te ha ido? Que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por todo. Pues felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco. ¿Algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mi hija, ¿eh? Hola, mami. Hola, ma. ¡Feliz día de las madres! ¡Felicidades! El día de las madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el día de las madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor, qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma. Te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda agujerosa y todo horrible. No. ¿Sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no. Está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A... A... Es que me da miedo decirte. No, dime, mi amor, estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A... A comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí, a ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las madres. Cállate, Ricardo. Hola, Ziki. ¿Qué tienes? Nada, vi que estoy intentando rentar una casa en Cancún, pero no puedo. Senta. ¿Ya te vas a mudar, Ricardo? Ay, ya da hora, Ziki. ¿No te da vergüenza vivir con tu mamá? Ah, no manches. Para ir de vacaciones, Victoria. Aparte, todavía estoy chiquito. Puedo vivir con mi mamá unos años más. Qué descaro, Ziki. En serio, no te da pena. Ni siquiera el papel que usas en el baño te pagas. Pues es que aún no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo vas a rentar una casa en Cancún? La va a pagar un amigo. Ay, Ziki. ¿Y tú qué le vas a dar a cambio o qué? ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿qué pasa que no puedes rentar? Nada, la dueña me dijo que estoy muy tonto y que no la voy a cuidar. A ver, a ver, a ti nadie te dice tonto más que yo. Pésame tu teléfono, vengo ahora. Vic, ¿pero en serio no vas a poder? La señora no quiere... Listo, ya quedó. Tienes rentada la casa para una semana. ¿Cómo le hiciste, Vic? ¿La rentaste? No, Ricardo. Entonces, la compré. ¿Tenemos una casa en Cancún? Tengo una casa en Cancún. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que yo me vengo entrando de que ayer fue nuestro cumpleaños? Y tú hiciste una fiesta y no nos invitaste. Ay, pues es que no pude, hija. No había manera. ¿No nos podías sacar y ya? No, hija. Bueno, ¿al menos nos guardaste pastel? Sí, claro, y regalos. Seguramente no nos invitó, Victoria, porque tú siempre en las fiestas te portas mal. Claro que no, no nos invitó porque no quiso. Claro que no, mi mamá nunca haría algo así. ¿Verdad, ma? A ver, pues no los invité porque luego cuando los saco la gente piensa que estamos locos. Sí, verdad. Bueno, ¿y si celebramos ahora? Me parece bien. Si quieres, ve por un pastel. Ay, sí. Y así ha pedo hecho para cantarnos las mañanitas. Estas son las mañanitas. No, ¿sabes qué? Me surgió algo, ma. Sí, y a mí también. Ay, por cierto. ¿Y a qué cantapas? Me voy. Oye, hija, voy a entrar a un concurso de juegos, pero no tengo equipo y necesito uno. No manches, yo puedo estar en tu equipo. Sí, sí, ya te conté a ti y a tu hermano y a mi mamá, pero necesitamos más gente. Ah, pues puedo hablarle a mis amigos de Elite Match. ¿A quiénes? Es una app donde puedes hacer amigos de todas partes de México y puedes invitarlos a tu equipo. ¿En serio? Sí, si quieres te ayudo a abrirle en tu teléfono para que empieces a invitarlos desde ya. Genial, Vic. ¿Y qué? ¿Son juegos de adrenalina, hay que subir montañas o competir peleando? No, no, son juegos de mesa, de baile, de pintura, de hacer pasteles. Se me olvidaba, es que mis amigos y yo estamos ocupados esta semana. Ah, no, pero el concurso es hasta dentro de dos semanas. También vamos a estar ocupados dentro de dos semanas. ¿No me quieres ayudar, verdad? No. Bueno, al menos me ayudas a abrirle en match para hacer amigos que quieran ir conmigo. Ah, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Bueno, gracias. Sí, de nada, van a ser diez chocolates. Oye, hijo, ¿me ayudas a limpiar? Sí, ma, pero ¿por qué no nos ayuda Vic también? Es que está en clase. ¿En clase? Pero si sus clases acaban a las doce. ¿Cómo? ¿Sus clases no acaban a las cinco? No, ma, según yo, ella acaba a las doce. Hija de eso. Qué buena serie. Oye, hija. Ay, mami, no grites, que te pueden escuchar, que estoy en clase. Ay, mi amor, tú tan responsable. Oye, tu hermano y yo vamos a ir a la playa un rato. Tú te quedas con Vita porque tienes clase. No, pero ya casi termino. No, mi amor, si son las tres y es hasta las cinco, te faltan dos horas. Pero tú quédate con Vita, yo voy con tu hermano. No, pero yo le puedo pedir al profe, si voy a la adelantada. No, no te preocupes, mi amor. Tú quédate en tus clases, nos vemos al ratito. No, pero es que ya acabaron. Hija de eso. ¿Cómo? Sí, las clases ya acabaron. ¿Pero no acaban a las cinco? No, acaban a las doce. Ah, mira qué bien. Estás castigada. Pero y la playa. ¿Cuál playa? Pues la playa. El estafador fue estafado. Oye, Ricardo, te pago si me haces mi tarea. No, Victoria, la tarea es algo que tienes que hacer tú para absorber la información y aprender. ¿Cuánto pagas, mija? ¡Abuela! Ay, bueno, ya me voy. Ay, qué pesado eres, Ricardo. No entiendo por qué te molesta tanto. En el país más grande del mundo, la gente le hace sus tareas a otras personas. En Rusia la gente no se hace las tareas. De hecho, cada quien hace su propia tarea, igual que aquí. Rusia. Yo pensé que Rusia era el país más chico del mundo. No, Victoria, el país más chico del mundo es el Vaticano, no es Rusia. Ah, ya, ya, sí es cierto. Y ahí donde se encuentra, ahí en el Vaticano, es donde se encuentra el lago más largo del mundo, ¿verdad? No, Victoria, el lago más grande del mundo es el lago Tanganyika y está en África. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A veces se me olvida que no eres muy inteligente. Sí, ¿verdad? Como que mis neuronas no. Sí, sí, ya me di cuenta. De hecho, ¿sabes qué? Mejor si te ayudo con tu tarea. Ya me la hiciste, Ricardo. Y de a gratis. Chao. ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Victoria! Te la aplicó. Hubieras cobrado. Oh, Daba, oye, todos vamos a salir. ¿Te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, ¿sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo? No, no tengo muchas ganas, mija. Pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar el lead match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo. Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada rato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? Ah, adiós. ¡Victoria! ¡Hola, Ziki! ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida. Y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Treinta minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Riki ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno. En ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mis sueldos. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Rick? ¡Qué felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Apuesto todos mis diez mil pesos. Yo también apuesto todo. Mis cinco pesos. Oye, mija, a ver si compramos... ¡Shh, mamá! ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? No se han peleado en todo el día. No me quiero ni mover. Yo paso. Oye, mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Lo que ustedes quieran. Yo digo que compremos pizza. No, yo digo mejor que hagas pasta. No, Ricardo, vamos a comprar pizza. Que no, que yo quiero pasta. A ver, los dos, los dos compramos pizza y yo hago pasta, pero todo está bien. Ándale, está bien. ¿Cómo vas a hacer que sean dos cosas nada más por caprichosa, Victoria? Bueno, y si mejor te hacemos atear las brazas, aunque seguramente me haces indigestión porque ni para comida sirves. Claro que sí sirvo de comida, a ver, hazme. Qué estúpido. De verdad eres tonto, Ricardo, pero ¿en serio quieres? A ver, te voy a caer la mordida a saber si sí. ¡Ah, mamá, me está muriendo! Te duró muy poco la felicidad, ¿verdad? Hola, Vic. Oye, ¿dónde está Máximo? Tiene días que no lo veo. No sé. Anda, dime, ¿por qué ya no ha venido? Ok, te voy a contar, pero no le digas a nadie. No, no, dime, dime. Es que hace unos días como que se dejó llevar y me dijo amor. ¿Te dijo amor? Ricardo, si sigues te pateo la cara. Ya, ya, perdón, perdón. Bueno, pues me dijo así y luego salió corriendo y desde entonces ya no lo he visto. Vic, tienes que hablar con él. No, yo no le voy a hablar a nadie. Victoria, si no le hablas, solo vas a lograr alejarlo. No hay quien la deje. Me manda chocolates diario. Ya hasta le puse un apodo. El tatuaje porque no se me despega. ¿Y no sientes feo de que ya no venga? Pues siento algo aquí, pero no sé qué sea. Es un infarto, yo creo. Solo llámalo, Vic, y ya. Dile que es de parte mía, que yo quiero que venga. ¿Seguro? Sí, Vic. Bueno, solo porque tú quieres que venga, ¿eh? A mí me da igual. ¿Hola? ¿Máximo? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ya llegué. Aquí estoy. Hola. Ay, Dios. Ricardo te extraña. Hola, Ricky. Te traje chocolates. Ricardo te extraña nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El hedor de Ricardo porque eso ya ni siquiera es un odor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón guayas así, Ricardo. ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. Oiga, no hay jabón. No hay jabón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.